Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre San José. En este caso en particular abordaremos sobre su fantástica historia. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Luego que los capuchinos lo despidieran, esperó un tiempo en casa de un familiar. Luego de un periodo, el familiar lo corrió diciendo que era un inútil. Decidió regresar a casa de su madre, pero ésta, al verlo volver, se deshizo de nuevo de él, enviándolo a casa de su tío Donato. Todo con el fin de que le diera trabajo, al menos como mensajero. Durante este trabajo, llegó a Santa María de La Grotela, quien estaba en plena edificación. Este personaje era devoto de esta imagen, porque tenía la idea de que ella lo ayudó a entrar al convento. Todo después de haber implorado toda una noche con lágrimas en los ojos. Luego de que los frailes lo admitieran como sirviente. Estos le tomaron un gran cariño, debido a que a pesar de que era un poco despistado y lento, era un hombre humilde, piadoso y que siempre tenía un buen trato para todos. Muchos decían que tenía suerte, porque lo pusieron a que aprendiera a ser un ordenado sacerdote. Lo hizo solo por su ordenación, pues conocía que no podía aprobar ni un solo examen. Solo era capaz de hablar con un poco de soltura y de explicar la frase, Bendito sea el fruto de tu vientre. Y esta fue la frase que se le pidió explicar. Cuando el sacerdote, encargado del examen, abrió el evangelio en una página al azar, el último examen era realizado por el obispo, y era quien decidiría a quien aceptarían o no, a la ordenación. El obispo, luego de evaluar a una gran cantidad de candidatos, ya se encontraba cansado y dijo, ¿Para qué evaluarlos a cada uno si ya vemos que todos están bien preparados? Y a Cupertino de nuevo lo salvaron. Nadie lo examinó. Fue ordenado el 18 de marzo de 1628, y ya que no se trata del mejor para la predicación, se dispuso a salvar almas a través de la oración y la penitencia, en lo que reflejó ser un campeón. Se proponía a ayunar y nunca comió carne, ni mucho menos bebió ningún licor. A pesar de ser sacerdote, decidió continuar trabajando como un lego más. Se dedicaba a ocuparse de cada una de las tareas más duras que se le pedían, y nunca protestó, por esto ni pidió alivio. Su gran devoción lo hizo experimentar el gran don de la levitación. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!